La misma mierda es PSOE, PT, la misma mierda es PSOE, PT, la misma mierda es ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Cierra, guerra, guerra! ¡Si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña popular! ¡Espaldas a ellos! ¡Caña popular! ¡Menos policía y más educación! ¡Menos policía y más educación! ¡Eso, eso, eso! 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 ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! Si no tenemos armas en el sol los violentos Si no tenemos armas, ¿quiénes son los violentos? ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! ¡Manipulación! ¡Televisión! Ya está ya, en medios de comunicación los queremos enteros! ¡Detenidos! ¡Absolución! ¡Suéltalo! ¡Abrima mejor! Anticapitalistas Aquí Cette Anticapitalistas Anchicapitalistas ¡Sanidad y educación, no a la privatización! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡A la Ebro Piquíndez! ¡A la Ebro Piquíndez! ¡Nuestra crisis no la acabamos! ¡Nuestra crisis no la acabamos! ¡Nuestra crisis no la acabamos! Por favor, por favor, están pidiendo las colinas. Los pequeñitos, como lo dijimos, que a mí me lo explotó a llegar. Por favor, colaborar un poco. ¡A la Ebro Piquíndez! ¡A la Ebro Piquíndez! ¡A la Ebro Piquíndez! ¡Nuestraation! ¡Estado! ¡Nuestra San Juan! ... ... ... ... ¡Vengan! 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 Seen excelentes en ninguna de las cerdas. ¡Nuestra crisis no la pagamos! 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 ¡Nuestra crisis no la pagamos!